Neide Weyman, presidenta de la Federación de Patinaje del Alto Paraná. Presidente Franco, Alto Paraná, la Federación de Patinaje del Alto Paraná ya está legalmente constituida, según la presidenta de la mencionada institución, Neide Weyman. La titular del Ente realizó el anuncio durante el acto inaugural de una competencia regional, el pasado 28 de julio. El sábado pasado se llevó la ceremonia de apertura de una competencia regional de patinaje en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Presidente Franco. En la ocasión, Weyman, brindó informes sobre la situación de dicha institución que ya está legalmente constituida. La mujer asumió el cargo el 7 de diciembre de 2017 y en menos de un año de mandato, consiguió conseguir la personería jurídica y los otros documentos pertinentes, gestión que no pudieron realizar los que estuvieron al frente de la entidad durante 10 años. Además, logró que la FEPAP sea reconocida por la Secretaría Nacional de Deportes. Después del acto inaugural, las patinadoras de diversas escuelas dependientes de la FEPAP entraron en competencia para demostrar sus mejores cualidades. La presencia de la multicampeona Laila Ozuna Weyman fue uno de los principales atractivos. Comentarios Federación de Patinaje del Alto para Nane y de Weyman 2 0 1 8 0 7 3 1 Conrado Cardozo.